y y y y y y y y y Pongo la caña, hacia el lado, bien. Lo que queremos hacer hoy es un 8. Le pasan por debajo la boya, por debajo la boya, por debajo la boya, por debajo la boya. Ok. Y las piradas las vamos a practicar con el bote para que estuvieran. Porque el piso bajar no es claro. Ok. Un abrazo. Un abrazo. Ok. A ver. Observen bien, observen bien. A ver. Comence a jalar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Entonces, cuando están aquí, van a hacer un nudo. Se lo hemos enseñado. Vamos a ver. Este nudo. Como si puede ser un nudo. A ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo lo disfrutamos este seminario? ¡Ah, es muy divertido! ¡Muy divertido, muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! Es muy fácil, pero es fácil. Sí, es fácil. Es fácil. Me gusta el mundo, pero sí. No hay mucha wind. Sí, es así. Así es, el mundo que están muy bien. Y el mundo que estamos haciendo muchas veces. ¡Vamos a hacerlo! ¡Suscríbete al canal!